Hola amigos, bienvenidos al canal Zona de Leite. Mi nombre es Lilibet Hernández y el día de hoy me estarás acompañando a preparar una receta especial para este regreso a clases de nuestros niños. Estaremos elaborando unos burritos que son una receta típica mexicana. Recordemos que el burrito es una tortilla originalmente hecha de harina de trigo a la cual se le agrega un relleno con proteína, vegetales y este se enrolla y es fácil de llevar para desayunar. Ahora bien, nosotros vamos a elaborar estos burritos no con harina de trigo. Vamos a hacer las tortillas con una harina que es conocida por todos nosotros. Con la que hacemos nuestras amadas arepas. Vamos a elaborar las tortillas con harina de maíz precocida. Y verán que van a quedar geniales, fácil de manipular, de manejar y que a nuestros niños les van a encantar porque son los sabores a los que ellos están acostumbrados. Así que sin más preámbulos, vámonos con la receta. Para elaborar la masa de las tortillas vamos a necesitar de 2,5 a 3 tazas de agua tibia aproximadamente. 2 tazas de harina de maíz precocida, 1 taza de fécula de maíz y 1 cucharada de aceite vegetal. Y para el relleno necesitaremos 350 gramos de carne molida, 2 cucharadas de aceite vegetal, 1 taza de cebolla finamente cortada, 1 taza de pimentón finamente cortado, medio ají dulce finamente cortado, 1 cucharadita de ajo también finamente cortado, 1 cucharada de pasta de tomate, 1 cucharadita de mostaza, media cucharadita de orégano molido, esto es opcional, y sal y pimienta a gusto. Iniciamos la preparación de las tortillas colocando en un bol nuestros polvos, la harina de maíz precocida y la fécula de maíz. Las integramos bien y luego vamos a agregar el aceite. La fécula de maíz y el aceite nos van a ayudar a que la textura de nuestras tortillas sea aún más manejable y maleable. Agregar sal en este punto es opcional. Para integrar bien el aceite frotamos la harina con nuestras manos y de esta manera el aceite queda bien integrado a la harina. Ya en este punto incorporamos el agua. Vamos a agregar agua hasta que la textura de la masa quede igual a la masa de nuestras arepas. Inicialmente agregue 2 tazas de agua y finalmente la masa requería más agua, por lo tanto le añadí una media taza más de agua. La masa debe quedar suavecita y fácil de manipular, que no se pegue en las manos y tampoco se pegue del bol en el que estamos trabajando. Y así debe quedar nuestra masa lista para trabajar como si fuésemos a hacer arepas. La extendemos y la vamos a porcionar. En este caso yo estoy sacando porciones medianas para que las tortillas me queden de un buen tamaño, ni muy grandes ni muy pequeñas. En total me salieron 8 porciones de masa para 8 tortillas. Para extender la masa de las tortillas nos apoyamos en un papel de horno, papel antiadherente, colocamos la porción de masa, cubrimos con un papel plástico, puede ser una bolsa transparente de mercado y vamos a hacer presión. Podemos hacer presión con una prensa como la que usamos para hacer nuestras hallacas o también lo podemos hacer con ayuda de un rodillo. En mi caso lo estoy haciendo con ayuda de la base de una tortera desmontable. Podemos utilizar una tabla de madera, algo que sea plano y pesado. La idea es extender muy bien la masa y sin que pierda la figura circular. La masa debe quedar como 10 milímetros de espesor. Yo terminé de estirar la masa con la ayuda de mis manos para luego llevarlo a la plancha. Esto lo hacemos con mucho cuidado y vamos a dejar la parte que tiene el papel antiadherente unos segundos más hasta que este solito se pueda desprender de la masa. Esto lo hacemos para que la tortilla no tenga ningún tipo de fractura que luego nos interrumpa la cocción de la misma. Vamos a dejarla cocinar por unos segundos de ambos lados. Cuando ya la masa nos permite darle la vuelta, le vamos a dar la vuelta como dos veces de ambos lados. Hasta que veamos que empiezan a salirle unas burbujitas de aire y también vemos que toma un color doradito de ambas caras. La masa cambia de colores, se ve más seca, le salen unas manchitas que la hacen ver bonita y le da esa tonalidad típica de una tortilla. Y cuando ya está lista entonces la vamos a reservar en una cestica o en un envase que tengas con algún tipo de pañito que la proteja el calor y la humedad y la dejamos allí tapadita hasta que la vayamos a consumir. Así repetimos el mismo procedimiento con el resto de la masa. La temperatura de cocción debe ser medianamente alto. Y listas las fajitas o tortillas, pasamos a preparar la carne. Para ello lo primero será preparar un sofrito. Agregamos un toque de aceite en un sartén caliente y lo primero será añadir la cebolla. Sofrimos la cebolla hasta que ésta se transparente un poco. Luego incorporamos el pimentón. Sofreímos el pimentón. Añadimos el ají, el orégano y el ajo. Seguimos sofriendo para incorporar la carne. La carne la seguimos sofriendo y calentando hasta ver que ha cambiado completamente su color. En este punto añadimos el toque de sal y pimienta a gusto y la mostaza y la pasta de tomate. Esto lo vamos a tapar y vamos a cocinar por unos minutos a fuego bajo. Y pasado unos minutos verificamos que la carne ya está lista. Rectificamos el sabor y estamos listos para armar nuestros burritos. He preparado algunas opciones para acompañar los burritos. No solo los vamos a rellenar de carne, sino que también tenemos tajadas de plátano frito, aguacate, tomate, tortillas de huevo hechas en tiras, jamón, queso amarillo fundido y queso rallado. Puedes rellenar tus burritos con lo que tú quieras, con pollo. La idea es que sea del agrado de los niños y lo disfruten a la hora de comer. Ya con la mesa dispuesta y limpia vamos a proceder a ensamblar el primer burrito. Este lleva queso amarillo fundido, carne molida, tortilla de huevo que está cortada en tiras, una tajada de plátano, aguacate y tomate. Para asegurar que el relleno no se salga, doblamos un extremo de la tortilla hacia adentro y seguimos enrollando en sí mismo el resto del burrito. Y nos apoyamos en un papel de aluminio para asegurarnos de que el burrito mantenga su forma. Asimismo es fácil de trasladar y de llevar en la lonchera. La idea es cubrir toda la tortilla con el papel de aluminio, pero en este caso estamos dejando una parte visual para que observen cómo queda el burrito. Y continuamos armando el resto de los burritos probando con los distintos tipos de rellenos que tenemos dispuesto en mesa. Te aclaro que con los burritos envueltos en papel de aluminio es bastante fácil calentarlos. Lo puedes hacer incluso en el air fryer o en tu horno convencional, también en una plancha de cocina, en un sartén. Ya que el papel de aluminio transmite el calor y mantiene el burrito bien calentito a la hora de llevar en la lonchera del niño. Bueno amigos, ya se han quedado nuestros burritos geniales. Una receta ideal para que nuestros niños lleven en este regreso a clase en sus loncheras. Si te ha gustado la receta, regálanos un me gusta. Si no te has suscrito al canal, es hora de hacerlo. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras recetas. Si deseas dejar algún comentario, puedes hacerlo y nosotros te responderemos. Espero que compartas con familiares y amigos y no te pierdas de visitar nuestro canal Zona de Leite. Mi nombre es Gilbert Hernández y te veo en una próxima receta. Hasta luego.